Si lloras por mi, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas, tal vez, las cosas que han pasado, que lejos ya están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos, dejamos de escapar. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Si lloras por mi, yo no tengo la culpa, fui parte de ti, y no te olvide nunca. Recuerdas, quizás, aquel beso apurado, que te dejó a partir, y en ti quedó marcado. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola.